J Balvin, Maluma y Camilo llegarán este jueves a la ceremonia de Premios Lo Nuestro como los principales candidatos de la noche, con 14, 12 y 10 nominaciones cada uno, respectivamente. Ozuna le sigue con 8 y Anuel, Bad Bunny, Karol G, Nati, Natasha, Sebastián Yatra y Serge con 7. La entrega número 33 de Premios Lo Nuestro, que este año se realizará bajo estrictas pautas y restricciones sanitarias debido a la pandemia que nos afecta, se transmitirá en vivo por Univision desde el American Airline Arena a partir de las 7 de la noche de Miami, con su usual alfombra magenta en el programa de la antesala Noche de Estrellas. Un total de 147 artistas están nominados en 34 categorías y 4 géneros musicales, POT, Música Urbana, Tropical y Regional Mexicana, incluyendo 4 nuevos rubros recientemente agregados, Álbum del Año en POT, Álbum del Año en Música Urbana, Álbum del Año en Música Regional Mexicana y Canción de Cumbia del Año en Música Regional Mexicana. Como todos los años, los organizadores prometen estrenos de canciones, actuaciones de artistas de distintas generaciones, colaboraciones exclusivas y muchos momentos musicales únicos. El espectáculo incluirá un homenaje al difunto compositor mexicano Armando Manzanero en las voces de Lila Doms, Alejandra Guzmán y Yuri, acompañadas por el pianista Arthur Hanlon. El caballero de la zarza Gilberto Santa Rosa tendrá una participación especial en memoria del ídolo de ese género, el cofundador de Fania Records, Johnny Pacheco, quien falleció el lunes a los 85 años. La popular banda mexicana de cumbia Los Ángeles Azules, homenajeada con el premio al legado musical, será serenada por la cantante de música regional mexicana Chiquis, el grupo rock Kinky y la estrella POT Gloria Trevi, quien también recibirá el premio a la trayectoria. El reggaetonero Wisin será reconocido con el premio a la excelencia por 18 años de exitosa trayectoria. Otros artistas con actuaciones previas son Evie Quinn, el alfa junto a Zion y Leno, Josh Favela con Jesse Uribe, Luis Fonsir, Víctor Manuel con la India, Justin Killers y Justin Killers. La actriz y cantante Selena Gomez hará su debut en premio a lo nuestro con Raúl Alejandro para interpretar su colaboración Baila conmigo. También participará Mark Anthony, certificado recientemente por Guinness World Records. Como el artista masculino con más premio a lo nuestro ha ganado con 24. La ceremonia de tres horas será conducida por Chiquinquirá Delgado, José Ron y Yuri.